Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. ¿Qué deberíamos los creyentes descubrir en estos días de cuaresma, sino que Dios es nuestro Padre, que nos creó y que nos quiere dar el título de hijos suyos como a unas criaturas privilegiadas? Dios es nuestro Creador, Él nos dio la existencia por medio de nuestros padres, Él nos mantiene en la vida, Él nos espera en el cielo para que compartamos su amor por la eternidad. Pero no es solo nuestro Hacedor, Él quiso hacerse nuestro Padre. Nos envió a su Hijo para que compartiera nuestra existencia como hermano nuestro. Él nos regala su Espíritu Santo. Pidamos en esta noche a ese Padre bueno que nos permita experimentar su amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.